¿Cómo están? Yo soy Anthony y en el video de hoy les enseñaré a hacer un ice cream Este ice cream es súper bonito y los materiales son Una lija, pinturas, en este caso yo utilizo la pintura blanca, mostaza y café o marrón Un pincel, así que comencemos Lo que vamos a hacer primero es lijar la pieza Así hasta terminar nuestro proceso de lijar Lo que vamos a hacer es bastante frío Le metemos al agua Así amiguitos tenemos que volar en el agua y recibir la música Una esquina Y ahí le pasamos por su pieza Amiguitos con nuestra pieza tenemos que esperar que se seque por 5 minutos Y comenzamos a pintarle de la crema del ice cream De los blancos Amiguitos con nuestra pieza Para pintar la crema de nuestro ice cream tenemos que dejar en la pintura para procederle a echarle en otro color Una vez acabado nuestro ice cream lo que tenemos que hacer es pintarle la parte superior del color con este color Ya les digo que el color es opcional, es cualquier color que tu desees Y lo tenemos que así proceder a pintarlo Yo hay que tener mucha paciencia para pintarle pecifico con mucha precaución para no pasar Una vez terminado a la parte superior Yo en este caso como lo dije los colores son opcionales Yo en este caso la parte inferior la voy a pintar de una vez un poquito mas seguro Ahora vamos a proceder a pintar el ice cream, la parte superior así estamos pintando con mucha paciencia así amigos con mucha paciencia ahora te lo estoy pintando y en este caso yo estoy recorrigiendo la falla bueno amigos así me quedo mi figura en este caso este pelito lo voy a pintar de color oro pero ya no tengo colores opcional bueno amigos con un pincel más fino tenemos que pasar por esa parte yo en este caso he escogido el color de color oro bueno amigos bueno amigos este es el resultado de mi ice cream en este caso yo yo en este caso le voy a poner jalea de fresa porque bueno una vez pintándole mi jalea de fresa lo que vamos a ponerle acá atrás es un fomix ¿por qué? porque si ven esto cuando usted lo arrastra esto se ve feo y les quedan grumitos así por ejemplo como la mesa es azul si ven que está un poco azul por eso es el fomix o cartulina bueno amigos este es el resultado le he puesto brillo para que quede más bonito así que no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones y seguirme en mis redes sociales que les están apareciendo aquí arribita así que adiós gracias por ver el video